Un año más en la rural de Jesús María, la verdad que este año muy conforme, un marco de público, de expositores y de animales muy pero muy gratificante. Es un año, como te decía, muy bien predispuesta a la gente, una cosa rara, hubo gente y público desde el día viernes, que si bien es un clásico para la zona, la presencia de las escuelas y jardines, ha habido mucho público general con muy buen nivel de consultas e inquietudes. Y como todo el país, calculo que con mucha esperanza, mucho optimismo, nosotros todos los años tratamos de estar presente y de sumar algo nuevo. Este año nos hemos cambiado de lugar porque, como te decía, está muy llena la feria y bueno, estamos un poquito más cerca de los corrales, los animales, nos hemos sentido cómodos en el lugar y nos permitió esplayarnos un poquito más con el stand. Mira, la realidad es que nosotros estamos trabajando con los productos de siempre, todo lo que es tanques australianos, bebederos, comederos. Estamos sumando ya desde el año pasado una placa de cerramiento que cuando la presentamos nosotros, la placa venía originalmente a ser cerramiento de galpones y bueno, un poco por la situación del país y la cuestión de seguridad, este año se está volcando mucho a lo que es cerramiento perimetral de terreno. Hemos tenido varias obras con una muy buena aceptación de la misma y es una placa que trajimos también este año para mostrar la muestra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!